Se da la partida de la sexta del programa. Toma la punta Iyica. En el segundo lugar se ubica por fuera Mike Wazowski. A su costado, muy cerca, Marcha Princesa Griega. Por el medio se ubica Sporting Lord. En el grupo, ganando terreno, Sonata Ártica. Han recorrido de esta forma los primeros 400 metros con Iyica en la punta. En el segundo lugar va quedando por el lado de afuera Mike Wazowski. En el tercer puesto, Sporting Lord. En el cuarto lugar, muy cerca al grupo, se aprecia a Princesa Egipcia. A continuación, Marcha Nietzsche Problén. Luego lo hace Aspiresca y Sonata Ártica. Ingresan al poste de los últimos 700. Iyica en la punta. En el segundo lugar, Mike Wazowski. En el tercer puesto, Nietzsche Problén. Cuarto, Sporting Lord. En el quinto lugar, lo hace Princesa Egipcia. De esta forma, van ingresando a la recta final. Apareció por fuera Mike Wazowski con ligera ventaja. En el segundo lugar, Iyica. En el tercer puesto, Nietzsche Problén. Faltando exactamente 300 para la meta, Mike Wazowski en la punta. En el segundo lugar, Iyica que no se rinde por dentro. Y encima, Nietzsche Problén. Faltando exactamente 150. Avanza Nietzsche Problén por fuera para igualar y dominar. Nietzsche Problén ha quedado en la punta. Mike Wazowski en el segundo puesto. Nietzsche Problén primero tiene ganar la meta. Segundo, Mike Wazowski. El tercer puesto para Iyica. Cuarto en línea. Finaliza Aspiresca. Junto con Princesa Egipcia. Más atrás, Sonata Ártica. Gana la sexta carrera del programa. El número seis, Nietzsche Problén. Con la monta de Benigno Saico.